338 mil personas en Costa Rica serán beneficiadas con un proyecto que busca capacitar las comunidades en el manejo de riesgos y desastres naturales. Este trabajo está dirigido por Visión Mundial y la Comisión Nacional de Emergencias. Los desastres naturales llegan de manera sorpresiva y no siempre se logra un monitoreo de lo que pasará. Costa Rica no escapa a esa realidad. Prueba de ello fueron las recientes inundaciones en el Caribe. Por eso Visión Mundial y la Comisión Nacional de Emergencias iniciaron un proyecto para preparar líderes comunales en el manejo de riesgos y desastres. Nosotros como institución tenemos mucha experiencia en el trabajo comunitario, tenemos presencia física y de forma permanente. Ese nos gustaría que sea nuestro aporte, ¿verdad? Cómo nosotros como institución podemos aportar desde el plano más de formación en educación popular, ¿verdad? Y desde el plano de formación ya de certificación. La iniciativa pretende impactar a 338 mil personas del Caribe, Pacífico y Huétar Norte. Uno de los productos que se espera obtener de este proyecto y que va a tener impacto directo son planes de emergencia comunales. O sea, el desarrollo de esta herramienta directamente con las comunidades, con los afectados, con la población vulnerable, nos da esa oportunidad inclusive de poder hablar más cercano con las personas afectadas. La idea es que comunidades de zonas vulnerables y con altos índices de pobreza estén mejor preparadas. El beneficio inmediato va a ser comunidades más informadas, más educadas, más conscientes de su propio problema y esto nos lleva a un beneficio de más largo plazo que es comunidades menos vulnerables, poblaciones menos expuestas a lo que estamos viendo diariamente con relación al tema de los desastres. El costo de este proyecto supera los 80 millones de colones y está financiado por la Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero.